Instituciones Departamentales de Salud, Organismos de Emergencia y Autoridades Ambientales de Santander participaron del taller para el manejo de especies potencialmente peligrosas a cargo del Serpentario Nacional en convenio con Isagen. Proteger y conservar la fauna silvestre fue el principal mensaje del encuentro. Para que la misma comunidad entienda que hay de algunos animales que aún siendo peligrosos, pero que en nuestro medio natural pues debemos conservarlos y protegerlos porque cumple una función específica dentro de los ecosistemas. Los participantes actualizaron sus conocimientos en el tema. Nos llaman a diario para atender todos esos eventos y pues gracias a la capacitación y pues a la experiencia que ya teníamos se lograron aclarar unas dudas, se revisaron de pronto unos conocimientos ya existentes, pero excelente la capacitación. Muy buena la información que nos trajeron ya que este tipo de situaciones se ven muy a menudo en la comunidad y para nosotros es muy vital. Algunos procedimientos usados por costumbres son obsoletos y contraindicados en caso de mordedura de serpientes porque demoran la asistencia médica que requiere el paciente. Pues no tomar petróleo, no tomar ACPM, no tomar gasolina, no al tabaco mascado, no a la hiel de boruga, no a la hiel de la misma serpiente. No se deben hacer los torniquetes, definitivamente donde queda el torniquete dos centímetros más arriba pues hay que hacer amputación. Recuerde los cinco pasos vitales en caso de mordedura de serpiente. Paso uno. El primer paso, tranquilizar a la persona quien tuvo el accidente. Paso dos. Ah bueno, pues retiro pues todos los que puedan funcionar como torniquete. Paso tres. Identificar cuál fue, cómo fue la mordedura para poder saber cómo fue o de quién es la mordedura de la serpiente. Paso cuatro y cinco. Comunicarse con, pedir primeros auxilios o con un centro de salud. Debemos lavar la herida, ejercer presión, si se puede con un apósito o con algo estéril y trasladar a un centro asistencial.